Hola chicos, estamos en Uno Novi, y hoy vamos a buscar mi sorpresa. La sorpresa del mundo. No le gusta mucho. ¿El blanjito te va a llevar? Estoy viendo. Nene. ¿Querías Nene? Sí, pero... El peludito de ese es Nene. ¿Este? Bueno, bueno. Creo que Nene. Nene también. ¿Peludito blanco Nene? Los dos peluditos son... Sí. ¿Y este qué es? A ver... Me parece que es bien brito. ¡Este es bien brito! Nene, llevo este. Este es cierto. Lo que sea bueno. De la... De la misma... Eh... Marca... Eh... Este... 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 Maury. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ponga que le hacemos un agujerito. Después si le querés dar alguna vez... La casa ya. Tenelo por las dudas arriba, ven y podés ir. ¿Ya ganas la plata? Yo te doy. ¿Qué? 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 Chau, gracias. Chau. Acá tenemos a Mau. Dale, vamos. Acá. Chicos, les quería decir una cosita. Una. Si quieren que siga mostrando a Mau, Tienen que dejar por lo menos 10 likes. 3 o 13. 10 o 13. Y lo muestro. Dale. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Para no perderse ningún video. Ningún de este chico. De este chico de acá. Y denle me gusta a mi video. Porque si los agradecería mucho. Mucho, chicos. Y compartan el video con su mamá. Con todos. ¿Entienden? Y... Chau. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.